Damas y caballeros, bienvenidos a un recuento de la información más importante que se ha generado esta semana. Bienvenidos, este es el Top 10 News de Grupo Eclipse. Comenzamos. Tres igual calor en Yucatán. La llegada del frente frío número 39 dejó lluvias, descargas eléctricas y la caída de granizo en algunos puntos de la capital yucateca. Para este fin de semana se espera la llegada de otro sistema frontal a la entidad yucateca. Influenza a la alza en Yucatán con 5 muertes y 93 contagios en lo que va de la actual temporada estacional. A nivel nacional se han confirmado 9.061 contagios y 271 muertes del subtipo H3N2, el cual abarca más del 90% de los casos que se han confirmado. Jóvenes yucatecos ya no quieren trabajar fuera de casa y prefieren emplearse en tareas de home office. De 10.000 estudiantes que han egresado, 8 de cada 10 desean trabajar desde casa como cuando el COVID os obligó a un confinamiento. El presidente de México, Andrés Marí López Obrador, afirmó que México es más seguro que Estados Unidos después de que las agencias estadounidenses emitieran alertas de viaje a sus ciudadanos por inseguridad en casi todas las entidades de la República Mexicana. Esta semana se cumplieron tres años de brotar las primeras infecciones del COVID-19 y Japón ya determinó eliminar las medidas del uso obligatorio del cubrebocas. El presidente de México, López Obrador, criticó la fiesta en el Instituto Nacional Electoral tras la restitución de Edmundo Jacobo como su secretario ejecutivo y aseguró que el amparo otorgado por el Poder Judicial demuestra que son lo mismo. El gigante estadounidense de las redes sociales Meta, propiedad de Facebook, Instagram y WhatsApp, anunció que va a recortar otros 10.000 puestos de trabajo en los próximos meses. Los despidos en el área tecnológica se darán a conocer a finales de abril y en la parte empresarial hacia finales de mayo. Más de 90 armas largas denominadas AR-15 y AK-47 y lanzagranadas fueron decomisados a 12 estadounidenses cuando intentaban enviar armamento pesado a miembros de un cártel de la droga en México. Nuevo escándalo en la Secretaría de la Defensa Nacional que involucra a soldados asignados a proteger a la comunidad de Michoacán, donde abusaron sexualmente de una mujer y su hija tras ser detenidas de forma arbitraria por los uniformados. El caso fue revelado Nacional de los Derechos Humanos quien notificó a la Secretaría de la Defensa Nacional reparar el daño a una mujer y a su hija. El desplome financiero en los Estados Unidos abrió las mesas de análisis en la Convención Bancaria de Solución 86 que se lleva a cabo en Mérida, Yucatán. El evento de relevancia financiera concentró a grandes empresarios y líderes económicos. Las noticias más importantes de esta semana ya son de conocimiento de usted y mío. Gracias por habernos acompañado en este Top 10 News de Grupo Eclipse. Hasta la próxima semana.